Sanremo Music Awards es una inspiración de Nicola Cobertino para internacionalizar el famoso festival de la canción italiana con una historia de más de 60 años el evento llega por primera vez a latinoamérica con su edición de estreno en cuba del 5 al 10 de abril de 2022 en la habana bueno una alta responsabilidad justo porque como decía es un magno evento que es primera vez que sucede y hay muchas expectativas y sobre todo es tratar de cumplir con las expectativas que se han hecho todos los que esperan el evento de Sanremo es grande desde el teatro es el concurso y los eventos con la tela colaterales como los que van a estar sucediendo aquí en el hotel nacional que es una de las sedes principales podría decir justo porque se van a estar simultaneando con la moda con shows de cocina de culinaria con feria de negocios en la cena de bienvenida la última noche todo estará sucediendo aquí en el hotel nacional y me han dado la responsabilidad de llevar o de cumplir no la encomienda que jorgito rubaina como director general artístico del evento ha estado ideando no en su cabeza desde un evento que es muy contemporáneo muy moderno aunque tiene muchos años el sanremo music awards es la música joven es el pop y es una buena visión para dar desde la música nuestra porque siempre estamos exportando un poco todo lo que viene desde la tradición y pocas veces tiene la posibilidad del joven que defiende la sonoridad contemporánea de poder mostrar o internacionalizar lo que es capaz de hacer desde esas desde esa música desde ese género más bien pop y todo lo demás nos gusta mucho porque es un propósito además que sea una gran fiesta para celebrar la primera vez que sucede en el área del caribe un evento como este pero además en cuba que ya nosotros tenemos como desde nuestra idiosincrasia y tradición el espíritu de fiesta siempre mostrándolo el evento de culinaria es para tener un intercambio justo con la culinaria italiana que es de tanta tradición y que el mundo entero se ha apoderado de ella vienen importantes chefs desde italia a intercambiar y a compartir con los chefs de nuestro país y será un gran show así está pensado por hasta el momento donde además tendremos la presencia del chef miguel ángel miguel que tuvo el espacio el chef de la farándula como todos saben que acaba de presentar un libro sobre esta iniciativa que tuvo en las redes que estarán cocinando artistas que se han hecho una se ha hecho una selección artistas muy simpáticos que cocinan muy bien y tendrán la posibilidad de mezclar ambos la música desde la cocina además estaremos aprovechando y estaremos haciendo maridajes de tabaco de ron todo con el apoyo de los sponsors que están involucrados dentro de san remo pienso que puede ser es una propuesta muy divertida y con respecto a la moda estaremos presentando dos importantes diseñadores italianos que vienen a mostrar justo su colección aquí en el caribe vienen desde europa y estaremos aprovechando y ligando resultados de artistas emprendedores como telmaris por ejemplo que ha vinculado directamente a la moda desde las propuestas de sus turbantes sus accesorios y un poco la imagen desde nuestra raíz y tradición africana de telmaris y nos parece que es una mezcla perfecta para poder llegar a la conclusión de que estos son diseñadores italianos pero nosotros desde nuestra raíz le damos el espacio estaremos aunque el evento por supuesto responde a italia directamente estaremos trataremos como anfitriones que somos los cubanos de unir en una buena línea todo de la mano que vaya paralelo simultáneo que no vaya algo más allá de lo que nosotros somos sencillamente espero que sea divertido sobre todo porque este maravilloso lugar tiene buenas áreas buen espacio y es el ideal el lugar no para poder ofrecer todo todo esto que está pensado hasta ahora bueno hacerles saber que desde la igre en desde el cubano de la música desde todas las entidades especialmente defendiendo la música cubana estaremos ya felices de encontrarnos el próximo año 22 bueno 2022 222 como si fuera un número de casa igual es la casa de todos o será la casa de todos los que esperan participar en ese sanremo music awards el 2022 será un año esperemos bien lleno de emociones y buenos momentos para aliviar las tristezas que hemos vivido en estos dos años pasados y yo pienso que será una buena oportunidad para brindar por la salud de la música cubana por la salud de nuestra isla maravillosa y de encontrarnos todos que siempre el arte sea el hilo que nos lleve de la mano en este año 2022 un feliz año nos vemos gracias a ahorita robaina por confiar en toda la tropa y el equipo que se encargará del área del hotel nacional usted también por favor puede participar porque esto es sanremo music award en cuba la primera vez siempre hay una primera vez será mucho más feliz año el sanremo music awards del 5 al 10 de abril de 2022 en la habana cuba